POP, 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 POP ¡Tres, dos, uno! Separa, la prepara y nunca compara el shit Que me mata este chota pero no compara el cream Porque te comiste la berria, te lo dice el neri Porque lo sigue siempre al babay ¿Entendiste? Vapay neri, esta es mi peli Vos comiste kind, te quedaste estéril Que me va a matar, que este neocoté la pata De escubia, ni cha contra zombi ¡Cambio! A vos que matas, catalfri te catalizas catanomizador cuando tengo aquí cata los mejete agarra y te narras la historia sobre big o del micro onda y en la ronda esta te comiste ¡Cambio! wov, 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 wov wov, 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 wov , wov, 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 wov 3, 2, 1, tiempo Hay pariente, que yo no sigo el VAPA ahí Esta en mi crew, y yo te lo digo así Mirá, te voy a decir una cosa, vos no fumás, pero este te va a fumar un guantú aquí Ah, no, se me fue, pero va pa' ahí Ey, yo no soy un genio, quédate aquí Sí, el guapa ahí está ahí, tirándome y está diciendo que está haciendo este chido Última Sí, vos te fuiste aquí, ey, y te la digo que te la comiste toda Esta es la última mía, pero después en el free te la voy a dar, siempre en la boca ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Vamos a tiras querida! ¡Cobrille, vamos a agitar la batalla ahora, cuando pienso el mismo pa' ahí, así ¡Va pa' ahí, vaya bien! ¡Vamos a pedra agitando, ¿eh? ¡Vos, vos, 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 tres, dos, uno, tiempo Me mirás con cara de pillo, chupapija Me voy a putear y después me vas a decir pija Que querés que te pase ese pillo No me descansés y sos un puto Te puteo la concha de tu vieja Igual, puto Te lo digo de nuevo y no hay moraleja Pero querés que te pute No, no seas bruto Te lo digo así nomás Te la voy a putear, pero dejame un segundo No me descansés y te la voy a contestar No, me muero y tengo un sueño profundo ¡Cambio! Yo le gano a este panel la instrumental Si se jugó de Juámen, esto con rap Lo va a sacar, esto no trape, no lo cuento conectar El bruto tiene la cara de los macacos De el plan se vale el juego Entendiste como yo veo el batallo Acertate, pelotudo mamarracho Te miro con cara de pillo, no con cara de pollo Porque yo veo poco gallo Entendiste como esto detona Y en la batalla, obvio que detalla Que tiene que ver tu cráneo con el BAPA-I Que el BAPA-I está acá Y tu cráneo hoy estalla ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el Petro!